Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Channel Live vamos a continuar con un nuevo episodio de Kike and Drive y ojalá que no se me pierda el fondo que tengo porque a veces me desaparezco con Don Damián, así que vamos a superar este récord 1.200, vamos, vamos Oye Porayur 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 Esta cosa es porayur Mira, te estoy dejando darte espacio de construcción, estoy yendo re lentito Anda lentito, no van Lentito Acá viene esta weá, así que no va a poder ir lentito ¡Acelera, marico! Tranquilo, frené, pon algo, pon algo ¡Cuidado, marico! Esa weá es la Nenesis Esa weá es la vi encima mío, encima mío No me siento, no? Sí Sí El caja no estuvo tan mal, pero... Hay que superar los 1.200 Cuidado con las cajitas Cuidado con el salto mortal del acróbata ¡Cuidado con el acróbata! ¡Cuidado con el acróbata! ¡Ay, conchete! Noooo weá, esa weá es la Nenesis de los Nenesis Esa weá sí que es la Nenesis, po weá Ya weá Derecho, derecho, derecho No, no, voy a poner esos feos a los lados Ya, me parece Pon los feos a los lados, mejor ¡No, ese era muy feo, po... Un molino de mierda Es molino de una puta mierda Es una puta mierda Me estoy desapareciendo, esperame un segundo, po Quiero arreglar esta weá Así que... Voy a quitar... Se iba a perder ese No importa, vamos Vamos que se puede Vamos Vamos a este tal Vamos Vamos, vamos, vamos Te voy a dar tiempo Voy a ir frenando... No tanto porque si no me voy a ir a mierda Pero... Uh... 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 Pase... Pase... Te voy a llevar poquitito Arricondo, weá ¡No! no le pega la helice y choca contra el palo pero es que voy muy lento para doblar como que el camión necesita un tiempo para doblar cuando va muy lento como que te cuesta doblar no hay un camión, hay una camioneta una camioneta 4x4, el Razer total exploté vamos, que se puede hay que lograr una nueva meta en este hueá hay que llegar a los 5.000 a los 100.000 yo no se porque en este juego se me van a bajar los fps que hueá este juego, que liado tu computador es muy impeccable pues si si es y el mejor que el levo debería regalármelo y... cuidado con esa hueá nunca, nunca pude pasar esa hueá los hueá después venía un molino, que más difícil que le querían poner no se hueá, vamos, vamos esta vez tengo fe, vamos 100 yardas vamos, vamos a completar el molino, pero... es pa... oh no el molino el molino no es pasable vamos, vamos, que se puede, vamos vamos, que se puede, hueón yo tengo fe, hueón fe, la fe está con Dios y con nosotros pero Dios no está con nosotros Dios no nos quiere, hueón no nos quiere, hueón para la izquierda, hueón hueón, fue muy rápido para mí hueón, demasiado ya voy a decir que ir más rápido, no puedo ir tan lento, hueón en serio como que no veo, hueón, a veces no veo nada como si no pusiera ahí nada, así hueón, qué onda hermano, te puse 3 y te metiste donde no había puesto, hueón salte le hiciste el kit a la vez, hueón a dónde vamos, vamos, que se puede vamos, por favor como esa gente hace 7000, hueón pa pa dónde, pa, pa dónde hueón pero no me caes esas vueltas están cerradas hermano, mira, yo te voy a poner una vuelta si no alcanzáis a poner la vuelta, yo voy a cachar el tiro y te voy a poner una al frente, ya ya sí, porque esas vueltas son muy cerradas, hueón hermano, mira, en este juego el que está manejando manda entonces técnicamente yo tengo que ponerte donde tú vayas ya ya, pero esa hueón no ponía, ya hueón la pasé es que a veces veo que no ponís nada, cacha, cacha cachaste esa hueón que pusiste me la pusiste en la cara, hueón cortito pero hueón, me la pusiste en la cara ni siquiera en la... acelera, acelera, no, acelera 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 no funciona, pero... uh, casi no, no funciona si funciona de la otra forma la técnica de que cuando te vaya a caer te pongo la hueá funciona a veces sí, pero funciona mal que yo vaya lentito porque si no, no voy a... no vamos a lograr nada, hueón ya, voy derecho, no voy a ir hacia la izquierda o derecha, no sé un molino, hueón ya, buena buena, buena ahí la salvaste uh jo mierda vamos, vamos a 600 vamos, vamos, vamos no 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 pero por qué justo la pelota tiene que venir hacia mí, hueón hermano, si no es con una es con la otra, hueón hueón hueón, la pelota es la más fácil que hay de pasar, hueón y... esta vez no la jugó, hueón no, cagué cagué choqué corto la pelota ya, no te va a hacer doblar entonces, porque ya vio hueón se puede doblar, sí puedo, pero hueón, es muy difícil hueón, cuando va ahí lento, el hueón como que no dobla ¿cachai? como que hicieron el auto, como que es el peor auto hecho del mundo, hueón hueón el auto hecho de este juego, hueón hueón, por algo hueón hay más, tranquilo hueón vos tenis talda, hueón, que hueá chuchito de madre hermano, yo ando piola aquí hueón, vamos, vamos mil, vamos más de mil vamos más de mil ya, yo voy a hablar acá, voy a hablar vamos más del récord vamos más del récord hueón 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 no, 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 mil cuatrocientos, hueón hueón, mil cuatrocientos, mil cuatrocientos, hueón perdimos hueón, que pasó hueón, mil cuatrocientos, hueón, hueón, es mucho, hueón, es mucho casi llegamos a los mil quinientos hueón te quiero ya por favor te necesito acá llamando a la mía del planeta tierra del planeta tierra llamando a la mía bueno, bueno, podemos tirarlo acabamos de hacer 1400 bueno, ya me di vuelta bueno, 1400 1400, ¿sabes lo que es eso? podemos llegar a los 2000 voy a meterme por acá vamos, vamos, vamos vamos, vamos voy por acá, voy a saltar voy a saltar ya, voy a frenar un poco oh, frené, yo frené es que uno puede frenar a veces en esas tiras vamos, vamos, vamos hay que concentrarnos por el público presente vamos, ahora sí machamente, vamos puta, ¿no? me tiré hacia la izquierda, güey vi la dobla y che, Julio, que no se va a doblar, güey bueno, es la velocidad es la velocidad, güey hermano, vos manejáis en pura autopista tenís que ir derechito es la velocidad ya, vamos si, vamos, ya, vamos voy a poner una pelota sí, sí, ya la pasé la pelota no me preocupa tanto, la verdad ahora cada vez como que me da más lento la construcción, hermano ¿puedes por algo, por favor? no, no, no vamos, 800, güey 800 hermano, como que después es más lento como que te voy poniendo uno en el piso, así no sé, güey pero íbamos súper bien güey, yo creo que podemos lograr más, en serio yo creo que sí sinceramente acá, voy a irte a hablar voy a hablar no, ¿por qué sigamos tan bien? vamos, 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 continúa, continúa continúa no te creo, güey continúa, güey, continúa acá acá no, 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 no güey, la hice linda, güey ni tú pusiste ni una hueaza no se podía, güey güey, güey, viste lo que hice? hermano, ¿qué pasó? ¿qué pasó? esa es la maestría de los maestros, güey ¿sabéis qué? ya aprendí y tengo que ponértelo a medida que vaya andando no, no, me cagáis me cagáis, en serio que me cagáis ¿tenís que leerme la mente? no, 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 no no, yo juro que se pone solo, güey ¿por qué? escúchame, tren tú no sabes cómo se vaya a poner escúchame, tú tenís que adelantarte a mí, güey en serio si no es imposible no me dejas ponerlo a menos que pisí güey, no puedo poner pero no he puesto nada antes los ponía ir más rápido nooo antes los ponía ir súper rápido en serio mira, sobreviví no, no puedo creerlo no, no puedo creerlo Sobreviví en golpeso Hermano como chocaste dos veces con la misma piedra y en el mismo Pero bueno si venía de frente a mi Venía hacia mi Hermano soy super malo Bueno gracias No puedo creerlo 1400 Hemos llegado a 1400 Eso es un record nuevo Cada episodio hemos avanzado mas Pero bueno es posible Yo creo que es posible Pero bueno pon algo Pon algo No puedo jugar asi Adelante Que te pasa tenis retraso mental Hermano es que estoy viendo Las piezas que vienen Por que no estas asi Tenis retraso mental En serio Estaba viendo las piezas que venian Pero bueno yo tengo que avanzar Pero Pero flota Ese auto no tiene alas No Pida el nitro Yo creo que vos te cais pegado mirando las piezas Que pongo una En serio Eso es lo que pienso yo No Vos manejais como lo oyes Marvagueto Vamos 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 Dale dale Vamos a ganar Hay lugares que no puedo ver Estoy mirando el mapa al costado Para cachar lo que viene Eh Y ahi no hay nada Ahi pusiste un molino No No we No we Una rampa Y un molino El constructor vale que haya ampas we Yo creo que este juego lo hace a 3 No se we 7000 es mucho we 7000 es mucho en serio Es como decir que 7000 Pon algo pon algo pon algo Pon algo Pon algo Pero we Viendo que poner Jajaja Pero we A veces no ponís ni una wea Jajaja Vamos 900 Vamos 900 Vamos 900 Vamos 1000 Vamos 1000 No hay que perder Ya lo pasé Lo pasé Vamos 1000 No we Es que esta curva me cago Poníamos 1100 1100 1100 Ay la wea No puedo creerlo we En serio we Derecho Derecho Este juego me da vida Me alimento Cotito vamos Cotito Cotito pa donde pa donde pa donde pa donde Pa arriba Derecho Derecho Estoy tratando de sacarte las curvas Nada mas Molino Si si lo vi Pero voy a intentar pasarlo Voy a intentar No Molino Dos mas Dos molinos Uhhh 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 Los pasé Seguir we Seguir we Seguir we Seguir we Seguir we Vamos 1000 Vamos 1000 Vamos 1000 Molino Un molino Aaaaah 1100 1100 Sparky 1100 1100 1100 1200 1200 12 такая 1300 1200 Queremos Estar Cada vez Estable ilee Hacer Eichten Seguramente Gracias.